Mira, mira, mira estos pasos de rock Para que aprendas y bailemos tú y yo Oye, oye, oye cómo va la canción Canta sin miedo, muy cerquita mi amor Siente tus piernas, mueve tus caderas Todo una tentación Rompe tus medias, juega con ellas Hecha de imaginación Ven, 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 muñequita de piel Tienes que hacer que yo me ponga así Sigue, 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 que lo haces muy bien Con este ritmo vas a enloquecer Siente tus piernas, mueve tus caderas Todo una tentación Rompe tus medias, juega con ellas Hecha de imaginación Darurubaila, 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 darurubaila Siente tus piernas, mueve tus caderas Todo una tentación Rompe tus medias, juega con ellas Hecha de imaginación Más, más, más Quiero oírte gritar Hasta que sientas que no puedes más Más, 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 más Si, si, si Si, si, quítate eso de ahí Muy despacito y me lo tiras A mí Siente tus piernas, mueve tus caderas Todo una tentación Rompe tus medias, juega con ellas Hecha de imaginación Darurubaila, darurubaila Darurubaila, darururá Darurubaila, darurubaila Darurubaila, darururá